Ahora el Frente Polisario con ETA me parece increíble, o sea, yo a lo mejor lo he entendido mal, a lo mejor lo he entendido mal. Estoy absolutamente a favor y de acuerdo con el Frente Polisario, te lo dice una persona que está en los campos, que dé esto claro y vaya por delante, y he visto las aberraciones que le han hecho los marroquíes a las niñas y a los niños que viven allí en muchos casos. Te recuerdo que hay 2.000 kilómetros, que es que la gente no lo sabe, en los campos tienen 2.000 kilómetros de muro, porque les han encerrado allí como perros, y eso lo ha hecho el rey de Marruecos. Os recuerdo que ahora mismo para la ONU España es una potencia administradora del Sáhara Occidental, o sea, somos responsables de lo que pasa allí, porque, que lo sepa la gente, se iba a hacer un referéndum, no se hizo porque al morito no le gustaba, que tenía que quedar él con los terrenos, y entonces pasó lo de la Marcha Verde, que empezó a mandar allí a gente, entonces claro, pues esta gente, que tiene un amor y un cariño por España y por los españoles, extraordinarios, son primos hermanos nuestros, que la gente lo sepa, que muchos niños vienen aquí desde hace muchos años a formarse, a estudiar en las universidades, y todos hablan español, porque es que tienen que hablar español, su idioma natal, no es otro, bueno, esto es lo que es el frente polisario, luego es muchas más cosas, evidentemente, cuando entran en tu casa, y esto lo he visto yo, es que no me lo puede decir nadie, es que yo he estado, y he visto los resultados de que una niña la laven con ácido, pues hombre, yo si soy el padre, cuando menos me cabreo, dicho esto, evidentemente no estoy a favor de la violencia, y no lo voy a estar nunca, esto hay que resolverlo, hay que resolverlo, y de quién estamos hablando, quiénes tenemos el enemigo enfrente, el enemigo es un sátrapa, que evidentemente es una persona que tiene miles de millones,